Informamos sobre la pandemia de COVID en México y generaron un comentario en el mundo. Empiezo comentando sobre el mundo. Afortunadamente, las tendencias de aumento en el número de casos que se tenían en una gran cantidad de regiones del mundo se estabilizaron. En este momento solamente la región de Oceanía, el Pacífico Sur, tiene un incremento sostenido de casos. En particular, la región europea y la región de América del Norte, que parecían que iban a tener un crecimiento sostenido, no lo tuvieron y en este momento están en estabilidad. Eso es alentador porque, obviamente, como hemos comentado siempre, en la medida en que permanezca activa la transmisión del virus SARS-CoV-2 causante de COVID en cualquier parte del mundo, puede afectar a cualquier otro país, incluido el nuestro. En nuestro país, como alertamos también desde hace varios meses, desde el verano, después de un periodo de descenso, podría ser que tuviéramos un cambio en la tendencia y empezáramos a tener mayor número de contagios. Esta situación es la que estamos presentando aproximadamente desde la semana 43, ya no siguió reduciéndose el número de casos y desde la semana 45, en este momento estamos en la semana 48, empezó un incremento progresivo. Pero afortunadamente el incremento no es acelerado, es mucho más lento de lo que fue la reducción de casos y esto es muy importante tenerlo presente. Como podemos ver en la curva epidémica y en la tabla que se muestra ahí en las últimas cinco semanas, justamente a partir de la semana 43, vemos que hay mayor número de casos en una semana comparado con la semana inmediata anterior. Pero pueden ver la curva, es un crecimiento por el momento mínimo, lo que se aprecia en el punto final de la curva, en el extremo derecho, según lo que ven ustedes directamente. Si vemos en la siguiente imagen, por su parte el indicador de ocupación hospitalaria incrementó de tres a cuatro por ciento para las camas generales. ¡Gracias!